¿Qué tal la vida es arriado, Francis? Desde que tengo uso de razón y que he andado a caballo de los dos años, casi que sí. Costumbres, tradiciones y amor al pago, esas serán las vivencias cholileras que volveremos a compartir este domingo en Miradas al Sur, a las 14 y 30, en Canal 7, la Televisión Pública del Chubut, con la conducción de Víctor Pistucia Morales, un viajero.